El presidente de ACRIDA, Gualdemar Gularte, consideró los resultados obtenidos de instituciones gubernamentales a partir de proyectos planteados con el fin de subsanar necesidades en la institución. Estamos trabajando bastante bien, siempre evidentemente esperamos trabajar mejor, pero se nos están dando las cosas porque... ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!